Como ya tenemos definido el funcionamiento actual de la Conadi, porque no teníamos cabeza y ya tenemos ya la jefatura de la Conadi en Pascua, acercarse a la oficina de la Conadi para pedir todos los antecedentes que se requieren para constituir las comunidades. Y una vez que esto esté definido, ya montar mesa con la señora gobernadora, doña Carmen Cardinali, para junto con ella construir finalmente toda la solución de lo que estamos pidiendo. Llorana, aburrudo.